Más informaciones a esta hora con Marina Pagnutti desde Buenos Aires. Marina, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas para esta jornada? Buen día, Tatiana. Saludos para vos y para, por supuesto, a toda la audiencia. Y hoy, bueno, ya hiciste un buen resumen de todo lo que está aconteciendo en Argentina. Y sobre todo, bueno, hoy es un día esperado, una movilización importante, en donde bajo el lema de Unidad por la Justicia Social, distintas organizaciones sociales, las centrales obreras, estamos hablando de la CGT. Milagrosamente la CGT, porque hasta el momento no había salido a defender a los trabajadores, como sí lo ha hecho la CTA. Justamente lo que van a hacer es concentrarse desde temprano, desde el mediodía, para, bueno, movilizarse hasta las 5 de la tarde, que será un acto frente al Congreso, reclamando, por supuesto, por la emergencia social y alimentaria. Recordemos que, bueno, ahí van a estar participando en estas organizaciones sociales, la CETEP, Barras de Pie, el Frente de Darío Santillán, bueno, y la Corriente Clasista y Combativa. Y, bueno, ya creen que los organizadores van a reunir unas 200.000 personas, van a movilizar unas 200.000 personas y, por supuesto, ciudadanos de pie que se sumen. Retiana, este proyecto de emergencia social ya tiene media sanción del Senado. Esto se fue hace unos días nada más que se sancionó, pero que, bueno, ahora falta que lo trate, por supuesto, la Cámara Baja, diputados, que ahí va a haber un problema, primero, por los tiempos, que ya termina el año legislativo, y, segundo, porque claramente cambiemos, el gobierno no quiere que esta ley se vote. ¿Qué es lo que establece esta emergencia social? Bueno, un salario complementario para los trabajadores de la economía informal, que estamos hablando de que son organizaciones que deberían percibir un salario, por lo menos, de la mitad de lo que sería un salario mínimo, vital y móvil, que es de 8.000 y pico de pesos, que acá, bueno, están reclamando que sea de 4.000. También estipula un aumento del 15% de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo durante un año, y la creación de un millón de puestos de trabajo. Obviamente, esto es lo que el gobierno no quiere que salga, claramente, ¿no? Y, por supuesto, también le impone este proyecto al Estado un costo fiscal superior a 50.000 millones de pesos para el gobierno, que no está dispuesto a pagar claramente. Sabés, Tatiana, que hasta el momento, como te decía al principio, la CGT es la única que se reúne con el gobierno hasta el momento. Por eso es llamativo que esta movilización sea convocada también con ellos y también, por supuesto, que toda esta ley y toda esta necesidad surgió, y este proyecto surgió de los sectores más humildes, los más carenciados, los que han sido más afectados en este gobierno. Bueno, pero lo que va a pasar es que, como te decía también, lo importante es cuándo lo va a tratar diputados, porque, bueno, la verdad que corre peligro que hasta inclusive no se trata este año. Tiene posibilidades, que la posibilidad es que se convierta en ley, es que por un lado tiene que reunir dos tercios de la Cámara Baja y que se trate en tablas o que reciba un dictamen en comisión el mismo día que debería tratarse en el recinto. Digamos que, bueno, o que se llame sesiones extraordinarias, que claramente el gobierno creo que no está dispuesto a hacerlo. Así que, en medio de este escenario realmente complicado que avance, es, Marina, una situación bastante compleja, pero déjame preguntarte, desde la vida cotidiana, ¿cómo se vive este hecho? ¿Ese intento realmente de poder mejorar a través de vías legislativas o a través también de la calle para que se exprese, para que se sienta, para que se evidencie esta necesidad y que llegue al Ejecutivo y a los que deben tomar decisiones? Es que justamente esto va a ser para que realmente esta ley de emergencia social sea aprobada. No hay otra, pero no hay otra, Tatiana, que realmente hagan fuerza a los legisladores, que la verdad que todos los bloques opositores están a favor de que se apruebe, hay voluntad política, ya lo han dicho, pero bueno, siempre está el veto ahí, que es la sombra de este gobierno, cuando avanza este poder legislativo en beneficio de los sectores más vulnerados, por supuesto, ahí es la espada que dice, no, esto a nosotros por X motivo no nos suma, entonces, bueno, vetan. Por supuesto que es la presión por un lado de los legisladores y por otro lado la presión social, que era lo que vos estabas diciendo. Recordemos que ya son muchísimas las marchas que se están viniendo, realizando en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay más de, ya no son 200.000 despidos, ya hay más de 300.000 despidos, en menos de un año del gobierno de Macri. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta movilización de hoy? Porque, está bien, se han hecho movilizaciones, se ha hecho la marcha federal, que ha convocado muchísimas, muchísimos trabajadores de distintos puntos del país, hubo muchísimas marchas, paros, todas las semanas hay movilizaciones en contra de este gobierno por las medidas antipopulares, pero bueno, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy vamos a ver qué es lo que sucede con la CGT, que hasta el momento no estaba apareciendo, y hablarán, posiblemente dirán algún tipo de medida que van a tomar de acá a fin de año. Hay una expectativa sobre eso, porque, como te estaba diciendo, son los únicos que se reunían con el gobierno y que encima de estas reuniones han encontrado o han definido, digamos, medidas pobres para los trabajadores, como un bono muy magro, cuando se estén pidiendo a las obras centrales 10.000 pesos, por ejemplo. Ahora te digo, el lunes que viene van a estar reunidos también estos trabajadores de la economía informal, que hoy van a estar movilizándose, con la Ministra de Desarrollo, que es Carolina Stanley, que tampoco es una liciente, pero bueno, se va a reunir, van a dialogar según de lo que pase hoy, y también ese mismo día la CGT va a volver a reunirse con los empresarios, esta sería la segunda vez en esta mesa de negocios, para definir ya un bono navideño, que recordemos que para los privados hay un, creo que un 2.000, 3.500 pesos se había cerrado, pero claramente con la pérdida del poder adquisitivo no alcanza, por eso las centrales obreras y todos están pidiendo que de mínima sea 10.000 pesos el bono navideño. Así están las cosas, gracias Marina, muy buenos días. A vos también.